Hola, espero que se encuentren muy muy bien, yo estoy bien también, gracias a Dios. Les cuento que este es un nuevo video donde traigo más regalos, porque gracias al Señor aquí mandan muchos regalos, muchos. Yo sé que para ustedes todo el tiempo regalos, todo el tiempo regalos, pues sí, pero es que, bueno, ¿cómo hace uno para decirle que no a los regalos? Ok, quiero contarles que Full Center me envió una caja preciosa que ya les voy a mostrar. A ver, esto llegó a mi casa hace semana y media y casi me muero. Inmediato pensé que eran unas flores, cuando lo abrí vi que era algo mucho mejor que flores. Y vamos a ver qué es lo que Full Center me envió y les voy a contar un poco más de qué es Full Center y cómo se usa Full Center y por qué Full Center y todo lo de Full Center. Bueno, pues lo que me enviaron a mí fue productos de cuidado personal, me encantan. Así que lo primero que les voy a mostrar, si se dan cuenta ya la abrí, es esta crema, Vitaderm, que viene con proteína de seda y manteca de karité, con ADN vegetal. Les cuento que me parece que la fragancia, la fragancia se siente aquí impresionante, pero es una fragancia que cautiva, una fragancia que enamora, una fragancia tan suave, tan suave que te embruja. No sé, pero la verdad me ha gustado mucho. Dice que es anti envejecimiento, reparación intensiva. Hoy, bueno, desde que llego la he usado, pero hoy la usé para mis brazos y están suavecitos. Normalmente mis brazos son como un poco secos, entonces la puse esta mañana. No, el olor me mata. Y la suavidad de los brazos sí siento algo diferente. Un cambio bastante, bastante importante. Ok, llevo usando los productos más o menos una semana y media y me han gustado hasta el momento, me parecen geniales. Ok, el siguiente producto que me enviaron es este, que es un jabón cremoso con extracto de avena y vitamina E. Esto es un jabón líquido para lavar las manos. Humecta, suaviza y da hidratación. Es una botellita de 400 ml y les voy a decir que este jaboncito sí me dejó muy sorprendida. El primer día que llegó yo lo fui destapando y a lavarme las manos de una vez a ver qué se siente. Y es bastante cremoso, pero impresionante. Y dice jabón cremoso. Es súper cremoso, te deja las manos súper suavecitas, la fragancia también es muy neutral. No es ni frutal, ni amaderado, sí, no es fuerte, es suavecita, que cosa que me encanta. También me enviaron este baño corporal extra suave, que es hidrolisado de seda y extracto de yogurt. Hágame el favor. Esto es para usar en la ducha con una toallita o una esponjita, de esas de lavarse el cuerpo, de restregarse con los guantecitos también. Uno lo que hace es repartir la espuma por todo el cuerpo, la deja actuar un minuto, medio minuto y se juaga con agua. Me encanta que diga que es hidrolisado de seda, porque no sé si ustedes conocen los capullitos de seda, que son para cuidado de la piel, cuidado facial. Bueno, pues acá lo trae dibujado. Aquí lo trae, me parece genial. Y hablando de temas capilares, me enviaron también esta crema. Esta es una crema de hidratación profunda, es un tratamiento y es para usar en el cabello. Hay que aplicarlo, dejarlo actuar por dos o tres minutos y enjuagar. Luego les voy a hacer como una reseña de este producto, porque este sí no me lo he puesto todavía. Tiene argán, carité, algodón, coco, té verde, macadamia, manzanilla, aloe vera, cálamo, mirra, oliva y canela. Es para cabellos secos y ásperos. Mi cabello no es seco, pero definitivamente sí necesita. Ustedes saben que yo me hice un alisado progresivo y de aquí para abajo, aunque el cabello no está maltratado, pero sí necesita nutrir, nutrir, nutrir. Entonces todo el tiempo lo voy a traer así como en uso. Me encanta esto, la forma, miren la forma de la tapa. La fragancia es, uy, es deliciosa, es como, como yogurt. Como que traigamos una cuchara y vamos comiendo con cucharita. Ok, además de eso, me mandaron, pues, realmente todo el combo de esta línea de hidratación profunda. Me mandaron el shampoo y el acondicionador. Ahora les voy a contar, hasta ahí fueron los regalitos, pero ahora les voy a contar un poco de qué es Full Center. Y resulta que muchos de ustedes dirán, bueno, listo, chéveres los productos, pero ¿dónde los consigo? Pues resulta que Full Center es una empresa que se vende a través de catálogo. Vas a encontrar productos para el cuidado de la piel de los bebés, de los niños, de adolescentes, de los varones. También vas a encontrar una sección como de alimentos, digamos, cositas como un poquito más exclusivas de alimentos, chocolates y todo esto. Y también encuentras una parte de aseo. Tienes que hacer una inscripción por la página web. Así que si de pronto tú te animas y eres una vendedora de productos de catálogo, pues nada, te animo a que mires la página. Yo te voy a dejar acá la página de Full Center para que entres, te inscribes por la misma página. La inscripción tiene un costo de $13,900 pesos y se ponen en contacto contigo para mandarte como una persona que te asesore en la venta y todo esto. Te mandan tu catálogo, la hojita para llenar, para que hagas todo tu pedido. Y empiezas a venderle a las personas que son ya tus clientes, tus amigas, tu círculo social, no sé, tanto cliente que hacen las chicas que venden productos por catálogo. Me parece buenísimo, son productos de excelentes precios. Realmente yo en este momento no tengo como una lista de precios para mostrarles. Y tampoco tengo toda la información que yo sé que a muchas de ustedes se les va como a cruzar por la cabeza. Esta es una información como global para que tú vayas a la página de Full Center y sencillamente te inscribas, leas todo y salgas de las dudas. Los productos son muy buenos, son productos fabricados en Colombia, productos de industria colombiana. Así que ya sabes que todo lo de industria colombiana es excelente. Así que te animo a que pases no solo por la página de Full Center, sino que también pases por sus redes sociales. Por aquí también te voy a estar dejando el Instagram y Facebook de la marca para que vayas, los conozcas. Y te cuento que en estos días, por estos momentos, ayer exactamente, sacaron un sorteo que va a haber como por estas fechas de la madre, del mes de la madre. Entonces, bueno, también se pueden animar a participar en el sorteo de Instagram que tiene Full Center. Así que, pues bueno, después les voy a estar contando más sobre los temas capilares que me enviaron. Me encantaría leerles, así que ustedes saben que allí abajo tienen un espacio bien grande, bien amplio, para que puedan dejarme todos los comentarios que ustedes quieran. Quiero leerlas, quiero escucharles a través de las líneas, quiero contestarles. Me encanta acercarme mucho a ustedes. Y, pues bueno, nada, espero que les haya gustado este video. Espero que se animen a pasar por la página de Full Center, conocerlos y visitarles por allí. Díganle que saludos de parte de Claume Locotón. Y nos estamos viendo en un próximo video. Que Dios les bendiga y guarde su corazón. Besitos y abracitos para todos ustedes. Muchísimas gracias Full Center por este detalle tan hermoso. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.